Febrero no sólo nos trae el Día de San Valentín. La Delegación de Extranjeros ha preparado un viaje a Jaén para conocer los encantos de esta provincia andaluza. Cazorla, Úbeda y Baeza. Estos son los destinos que podrás visitar gracias al viaje que ha organizado la Delegación de Extranjeros Residentes del Ayuntamiento de Manilva para el 20, 21 y 22 de febrero. A través de estos municipios pertenecientes a la provincia de Jaén podrán adentrarse en la historia de una de las zonas más importantes de Andalucía. El Edir de Extranjeros, Manuel Chávez, ha informado que el precio por persona es de 165 euros en habitación doble e incluye transporte, estancia de dos noches en un hotel de cuatro estrellas con pensión completa, guía turístico y seguro de viaje. Esta misma área tiene previsto otro viaje para el mes de abril, del 18 al 19, y en esta ocasión los vecinos podrán recorrer Granada con la oportunidad de visitar la Alhambra de noche. El precio para este viaje es de 80 euros por persona en habitación doble. Esta cantidad incluye el transporte, alojamiento en un hotel de tres estrellas, céntrico, desayuno y entrada nocturna a los palacios nazaríes de la Alhambra. Las personas que deseen conocer esta provincia han de saber que debido a la reserva de las entradas para la Alhambra tendrán que abonar el 50% del precio del viaje antes del 15 de enero. El concejal Manuel Chávez señalaba que estos viajes no sólo están dirigidos a los extranjeros del término, sino que cualquier vecino que así lo desee puede inscribirse para participar en esta iniciativa. Los interesados en realizar cualquiera de estos viajes pueden hacer sus reservas en el teléfono 952 89 35 48. Las plazas son limitadas. Las plazas son limitadas.